La idea, la propuesta, la selección que hacemos todos los años, hace más de 15 años que hacemos esta actividad, la lleva adelante el grupo de mujeres y de hombres que trabajan en el GEN y seleccionan, digamos, de la mejor manera posible. Pero siempre se destacan tres o cuatro cualidades de las personas que hoy, con esta oportunidad fueron quienes han sido reconocidas. La solidaridad, el compromiso, la responsabilidad y el hacerse cargo, que me parece lo más importante. Se hacen cargo desde distintos lugares, de distintas actividades y distintas acciones. A veces se enmarca el reconocimiento a la mujer en un aspecto. Y para nosotros, y para Margarita Stolmiser, tiene una amplitud, tiene una cosmovisión. Porque en este mundo hubo mujeres que no pudieron escribir. Hubo mujeres que fueron prohibidas de pintar. Hubo mujeres que fueron prohibidas de hacer deportes. Hubo mujeres que no fueron tratadas dignamente de su trabajo. Hubo mujeres que no pudieron ser médicas. Hubo mujeres que no pudieron ser cientistas, pensadoras, escritoras, trabajadoras, dignas amas de casa. Y entonces nosotros sencillamente tratamos de confluir en ese lugar con este reconocimiento. Nuestra protectora se hace totalmente a primón. Yo siempre digo que nuestra tarea es tan loable como la de una persona que trabaja en un comedor, en un asilo o para humanos. Nosotros trabajamos para humanos también, porque cabe destacar que es una cuestión de salud pública el tema hoy en día de los animales. Todos pueden ver los animales que hay de Luján sueltos. Nosotros trabajamos diariamente con todos esos animales y en los barrios y por hacer un poquito mejor toda esta situación. La superpoblación es evidente. Trabajamos desde hace muchos años para tratar de bajarla. Pero estamos bastante solos. Solamente la gente común nos ayuda. No contamos con una ayuda estatal, tal como lo decía en la descripción de nuestra labor. Y es algo que nos gustaría contar con ese apoyo. Y nosotros brindamos nuestro trabajo para ellos. Es un trabajo voluntario como el de la mayoría de las mujeres que estamos acá hoy. Así que agradezco muchísimo. Y reitero mi reclamo de siempre, desde hace años, de tener un municipio un poco más solidario con la gente que quiere ayudar. Y agradezco a toda la gente que nos ayuda siempre, que es mucha. Cambió muchísimo la perspectiva de la gente hacia la mascota, hacia el animal callejero. Es mucho más solidaria la gente. Somos solidarios. Entonces espero que esto siga creciendo, que podamos terminar nuestro refugio que sigue en construcción. No es la solución a nada, pero es una patita más de todo este trabajo. Y bueno, yo me siento un poquito más chiquita, pero lo más lindo de todo esto, que yo todos los días recibo mucho amor de los chicos y además de mis compañeras. Y soy muy feliz. No sé hasta cuándo voy a estar. Algún día me voy a ir de la educación. No sé qué voy a hacer. Tengo que pensar cómo voy a encarar mi vida. Desde los 11 hoy tengo 30. Todo un camino recorrido, un camino duro, muy duro. Difícil porque bueno, nunca tuve la oportunidad de que nadie me ayude. Siempre lo hice a pulmón. A mis papás que me ayudaban, que me acompañaban a todos lados. Pero bueno, este último año que salí campeona sudamericana es el fruto de todo eso, de todo ese camino difícil. Así que bueno, hoy estoy más feliz que nunca y espero que no termine ahí, que siga adelante con otros campeonatos mundiales, sudamericanos. Vamos a trabajar para eso. Muchas gracias a todos. Compartir este reconocimiento, en primer lugar, con mi madre, que es la responsable de que yo sea como soy. Con mi familia, mi hermana, mi hijo, mis sobrinos y con todos los amigos, que por cierto son muchos y que siempre me han acompañado y están siempre a los míos. Gracias. Gracias.